Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por venir, un martes, por la noche, se agradece mucho. Pues vamos a empezar ya con una canción que se llama Esto es un rescate, nada que ver con la situación actual, un poquillo más lírico. Un rescate lírico. Un rescate lírico. Pues nada. Le falta los artes. Hoy vuelvo a las cosas que se dan si no se piensan, esto es un rescate, juégate las prendas, mantengo el semblante firme, solo río cuando observo los campos nevados, repletos de cuervos. Creo que me están observando, creo que andan comentando que mi pelo ya no crece el color que se merece. Si pudiera detener la luz por un instante, vestiría el arco iris de un luto gigante, vestiría las estrellas con corbata, con sombrero, bailaríamos descalzos en un agujero. De agua fresca y transparente, llena de monedas, faltaría mis que salven, solo si quisiera. Y es que no me importa que las piedras que me tiran no sean de luna, sean de mentira. Hoy que la luz juega oscura, soy que soy tu travesura. Y ven, no salgas a la calle, solo ven, hace frío, baja el lobo, ven, enciérrame cuando puedas en el cuarto de las tierras. Y es que no me importa que las cosas que te canto, te suenen distintas, osas y me canto. Hoy me como el mundo, hoy soy una mariposa que es a viajo por el reino de la zarzamora. Y así voy, detrás de tu sombra, y así voy, recogiendo sobras, y así voy, terbo toneladas de sudor, lágrimas saladas. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Gracias.